Cabemos de tema, la alcaldía y comerciantes del Correo han firmado un acuerdo en el que la alcaldía se compromete a construir una galería subterránea en el plazo de 60 días. Después de 83 días de movilizaciones y vigilia, la alcaldía firma un convenio con comerciantes de la zona del Correo. Autoridades municipales se comprometen en construir una galería soterrada en pleno centro de la ciudad. Es un área que va a tener otros beneficios, va a tener luz natural porque hemos considerado que pueda verse todo el área exterior con una tecnología que hay para colocar en las aceras vitrales. Tenemos ingresos por graderías con seguridad como pueden ustedes verificar y como también se ha llegado un acuerdo para que ustedes tengan la seguridad de que va a estar todo bien adentro, hay áreas verdes. La galería soterrada será construida en cinco meses. Los trabajos comenzarían este lunes. Los comerciantes quedaron contentos con el convenio. Pero bueno, se ha llegado a una solución, una solución que no solo va a beneficiar a nosotros como comerciantes, sino a toda la ciudad, porque el proyecto nos parece muy, muy interesante. Va a dar un toque de modernidad a toda la ciudad. Y lo que queremos nosotros también es colaborar y contribuir con el progreso de la ciudad, de vernos ordenados. La galería soterránea será para los 57 comerciantes que estaban movilizados. No permitirán que se sumen otros gremiales. Entre tanto, dure la construcción de la obra. Los comerciantes permanecerán en sus puestos del Correo. Después de más de dos meses, los comerciantes del Correo finalmente han levantado su vigilia instalada en plena plaza principal luego de firmar el convenio con la alcaldía para la construcción de esta galería soterránea. Los comerciantes retiraron sus pertenencias de la plaza principal en medio de aplausos y petardos para luego trasladarse a sus puestos de venta del Correo. Estaban satisfechos con este logro. Hemos llegado a un acuerdo con el señor alcalde. Nosotros el día de ayer hemos cumplido ya firmando los 57 compañeros. Hoy lo ha hecho el señor alcalde, ha presentado el proyecto a todos los compañeros. Y toca levantar esta medida de presión después de 83 días de conflicto de vigilia y 67 días de huelga de hambre bastante duros para nosotros. Los compañeros, la base son los que han decidido esto, son los que han aceptado. Entonces no podemos tampoco estar todo el tiempo en conflicto. Nosotros tenemos que llegar a un acuerdo. Es lo que se quería desde un principio, que las autoridades municipales cumplan la ley 0048, en la cual indica que para reubicarnos debería de haber consenso, un mercado nuevo y es lo que está cumpliendo la alcaldía.